...la tocó de primera intención, la busca Brizuela, la tiene el Conejo Velázquez, Siena, Conejo Velázquez, Velázquez... Gol de 19, es el tercero del torneo para Pablo César Velázquez, ya ganan los Diablos, 1-0 Beto Valdés. Fíjate que importante lo que hace Esquivel, normalmente uno hubiera esperado que Esquivel aprovechara la banda encarando a William Paredes por ese sector, y no, como no ha podido por fuera Esquivel, hace una diagonal.